¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy. No te olvides por favor de suscribirte al canal si eres nuevo o si eres ya comunidad de mucho tiempo pero nunca lo has hecho suscríbete por favor porque youtube a veces reclama mucho ese tema no me gusta pedir, ustedes saben que yo no pierdo tiempo en eso pero suscríbete por favor deja un comentario que eso ayuda a que youtube es un algoritmo si es una inteligencia artificial o youtube entonces cuando tú dejas un comentario aunque no quieras dejar pero me dejas un gatito negro como el musy o el corazoncito eso hace que tu lugar de ciudad quede registrado entonces youtube entiende que ahí hay más gente que le gustaría entender o que le gustaría escuchar este tipo de mensajes entonces como que se expande si ustedes no lo hacen es como que no ayudas al que el canal se expanda entonces lo mínimo que quizá deberíamos hacer todos aquellos que disfrutamos de cualquier canal que nos instruya o que nos entretenga o que nos enseña algo si bueno estar divino va campana la campana para los nuevos les explico la campana es una energía de alta frecuencia una energía que abre portales que se arra portales que trabajando con una médium es mucho más potente si soy una médium de nacimiento que trabajo con entidades de luz clara del oriente miguel del oriente mis guardianes y otros más si te interesa esta historia busca mi canal taron médium atemporal en donde están vídeos de conversando con una médium en donde te cuento que ser médium como salir adelante como médium mucha gente me escribe el correo privado sobre el tema estoy una de mis misiones es ayudar a los medios del mundo si porque yo la sufrí o sea no estoy hablando de algo que lo leí en un libro no señores lo viví en carne y cuerpo y espíritu y en alma y tierra y todo lo demás entonces puedo con la edad que tengo si poder este mostrarte el camino si este es tu caso o el caso de alguien que no saben qué es lo que tiene generalmente las mediunidades resultan aquellas personas que siempre tienen problemas emocionales y no se le encuentra la causa sufren de ansiedad sufren de ataques espirituales sufren de cortados caminos en los caminos se le cortan se le corta se le corta porque no estás cumpliendo con tu misión tienes visiones tienes busca mi vídeo que está ahí en el canal de las 10 las 10 señales si eres médium y busca porque hay muchos niños que ya nacen siendo médium y bueno hay que expandir este conocimiento seres divinos ahora si va campana deje de hablar va a la lectura vamos a hablar de amor hoy si voy a intentar hablar de amor solo de amor porque a veces salgo con otros temas porque así lo quiere la espiritualidad pero vamos a intentar de hablar de amor que lo que quiere tu ser divino tu intención cuál es la intención de tu personita de interés y hablo de personita de interés porque puede existir una conexión como puede existir simplemente un alguien que te gusta puede ser una pareja de años eso no interesa interesa el vínculo de almas que está ahí sigue ese ese vínculo energético las relaciones son energéticas seres divinos no son físicas esa es un error del ser humano pensar que las relaciones amorosas son carnales son carnales después pero en principio son energéticas y son de energía son relaciones que energéticamente se sienten atraídas una por la otra así ahora sí dejo de las explicaciones va campana ser divino por favor concéntrate y agradece por lo bueno y por lo malo bien del amor vamos a preguntar sobre el amor cómo está el alma de mi ser divino cómo está el espíritu en el tema amoroso romántico nunca creo que le hice esta pregunta lo yo sé en él yo siempre lo dejo sin preguntas y no me saltó y no me saltó en el amor por favor en el amor la madurez nueve de oros me encanta y se me volaron lejos en el amor en el amor cómo se siente en el amor mi ser divino y no me contestan con el hoyo ser a ver ahí la carta de la fuerza leo presente bueno me gusta son cartas muy positivas te voy contando la madurez es el momento de disfrutar del amor la carta de la fuerza en el hoyo sen habla de renacer de tomar fuerza con una es como una nueva ilusión si una nueva visión te expandes dejas de estar tirado ahí en el piso y te vuelves mágico si en el amor ser divino vas a tomar vas a si estás solo sola te vas a ilusionar con alguien o con alguien no sé yo no todavía no no sé es rebelde es como que te vas a revelar y vas a decir aquí quiero libertad yo quiero vivir es tu gran tengo tres arcanos mayores poderoso esos tres arcanos mayores hablan de de tomar impulso en la vida y de vivir un amor le gusta a quien le guste esta es la energía que siento le gusta a quien le guste ya voy a preguntar sobre ese nueve de oros ese nueve de oros es como independencia en cuanto al amor si o sea vivir el amor como se te canta la gana así lo voy a decir de esta forma poco coloquial pero bueno yo generalmente no tengo ningún problema en decir las cosas de frente o sin tapujos ustedes me conocen 5 de oros mucha cuestión aquí pero hay algo que te resuena como hay algo que no te está gustando en este 5 es como que te sientes como clarifícame ese 5 clarifícame el 5 muy bien reina de bastos y la carta de la transformación tengo muchos arcanos mayores acá y cuestiones importantes reina de bastos la plenitud y la transformación esta cuestión que veníamos hablando de que a ver si lo ven si de que estás tomando como un como fuerza si como rebeldía como fuerza como una inspiración nueva como una ilusión nueva estás como renaciendo en el amor ser divino pero cada tanto te sientes como que tienes un poquito de temor si te sientes como inestable si que es esta carta es como que tienes un poquito de miedo de que te suelten la mano literal que no te sean realmente 100% confiables vamos a decir así entonces no pasa nada porque la reina de bastos y la carta de la muerte habla justamente de renacer nuevamente si lo observas es como el ave fénix y la carta de la transformación en el hoyo zen está dentro de una flor de loto si tiene todas las herramientas tiene una víbora tiene una flor de loto tiene la inteligencia tiene la labia puedes comunicarte tú te vas a comunicar de forma muy astuta con la persona de tu interés te vas a comunicar con la persona que te interesa no vas a tener tabúes si porque la carta de Aries acá me habla de un impulso Aries y reina de bastos si como un impulso que no te va a importar lo que diga la gente aquí no te importa ni me encanta es como que vives el aquí y el ahora como debemos vivir todos es tu ideal de vida si este nueve de este nueve de oros es el único que me hace ruido aquí porque el nueve de oro generalmente habla de una persona que está disfrutando de su de su tranquilidad y de su soledad puede ser que tú te estás haciendo una transformación desde ese lugar desde la energía de yo quiero disfrutar mi soltería quiero estar fuerte y hermoso y hermosa quiero tener salidas libres quiero transformar mi vida quiero tener una nueva visión del amor si vamos a ver que dice acá la emperatriz exactamente el reina de espada y la emperatriz y reina de tierra tres reinas ser divino mira lo que es este tarot tres reinas la emperatriz y tres reinas bueno básicamente tú estás yo pregunté cómo estabas tú con ese nueve de oros y ese nueve de oros es muy emperatriz es este no es tan emperatriz pero bueno es como una mezcla de estas tres reinas vamos a decir así es una persona tú estás en un momento en que como te dije antes no te importa lo que opine la demás persona reina de espada con emperatriz no te importa cómo amas tú tú amas y listo no te importa reina de tierra vas por lo concreto vas a ir vas a ir por lo que te gusta por lo que te hace feliz repito no te importa lo que digan los demás lo voy a dejar aquí porque o sea fue una pregunta que hice con respecto a ese nueve de oros no te importa tú estás con respecto al amor en pareja o el amor con alguien casual no estoy hablando de eso no estoy hablando de qué tipo de relación estás viviendo estoy hablando de tus características energéticas en este momento a ti como diría alguien que conozco te chupa un eso en este momento ay Macarena diciendo esas cosas en el tarot siendo tan sagrado seres divinos yo tengo esa parte mía de tener un humor que la felicidad y el humor y las risas a mí me han salvado la vida en este momento a ti te chupa dos huevos qué opina la gente con respecto a lo que tú sientes eso me encanta estás muy empoderada y muy empoderada y muy empoderado clarifícame por favor el 4 el rebelde clarifícame el emperador clarifícame el emperador estoy pensando en el emperador porque el emperador es una energía que con la emperatriz es su pareja pero acá estoy hablando de ti ser divino ya voy a ir preguntar qué siente tu persona especial esa persona que estás pensando en este momento estoy hablando de ti clarifícame el emperador y no me salta ni nada gracias 9 de de oros no te creo impresionante 9 de oros tengo que reír porque son muy graciosos yo soy muy graciosa en el sentido de que todo lo tomo a risa veo la vida con la risa entonces no me quedo otra ser divino porque o si miraba la vida riéndome o me suicidaba una de dos sin suicidarme no tenía ninguna intención de suicidarme entonces me da risa porque me repiten la misma 9 de oros 9 de oros yo les dije que les chupaba un huevo entonces está aquí está nuevamente qué significa esto significa que tú estás revelándote ante alguien puede ser laboral también o familia te estás revelando y lo único que te importa es que tú estás bien punto si el otro no está bien es problema el otro que yo siempre les digo que parte de eso tiene que ser de esa manera y eso no es egoísmo es simplemente tener tranquilidad y paz mental aquí tú estás luchando por tu paz mental y no vas a permitir que nadie te la robe literalmente repite el 9 de oros impresionante yo quiero saber más de eso porque ya me gustó me gustó yo me entretengo mucho con ustedes me entretengo pero ustedes no se imaginan cómo yo disfruto mi trabajo creo que se nota ¿no? porque me río lo disfruto lo disfruto junto con ustedes quiero saber 9 de oro ¿por qué me lo repetiste? ¿por qué me lo repetiste Clara del Oriente? la estrella del divino oh my god aquí hay un sueño cumplido una esperanza que te llega de la nada la suerte esto es bueno para algunos será si estás soltero soltera por ejemplo será como que vas a conocer a alguien que te va a dar vuelta al mundo literalmente o alguien poderoso o alguien así porque tengo el emperador ahí ¿sí? y es como que tu camino se abre de buena es como que si estás soltero soltera es como que te enamoras de alguien que tiene muchas capacidades económicas y también capacidades de evolución interna ¿sí? pero esta persona viene como para traerte un excelente camino de vida literal viene a apoyarte en lo que sos en lo que eres como reina como emperatriz como lo que eres y como esta persona libre de mente viene a apoyarte y a traerte sueños realizados y yo pregunté buena suerte y la estrella es impresionante muy bien si estás con tu pareja ya esto eres tú tú estás con ganas y voluntad de de cambios sí señor lo iba a decir la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna y la torre tú estás con ganas de hacer cambios en tu vida romántica por eso hablo del rebelde si viene un giro un giro absoluto total de pensamiento de formas de ver la torre significa que se cae aquello que ya no está en su en su lugar o sea aquello que ya no puede seguir sosteniéndose si hay algo que ya no se puede sostener aquí viene la gran transformación la torre la rueda y la muerte de ser divino si hay energía en este mundo de cambio son estas tres energías aquí hay un cambio que ya voy a preguntar hacia dónde va ese cambio necesito otro tarot a ver dónde lo encuentro no lo encuentro lo tengo por acá con el Lenormand necesito saber hacia dónde va ese cambio porque acá toda esta cuestión es muy interesante me encantó pero acá va a haber un cambio una transformación porque tengo el movimiento y tengo el 5 de bastos que es una situación medio agobiante hay que no te gusta hay algo que no te gusta y tú esperas yo no sé si esto viene de la vida o tú lo haces puede ser que la vida es la que te traiga este giro y este cae la torre y son momentos de la torre son momentos duros yo no te voy a mentir son momentos duros porque es cuando a veces uno no puede dar el paso de cambiar las cosas de transformarlas y viene la vida y te hace y te las cambia clarifícame la torre y el giro la buena fortuna lo que sí te digo es que este cambio va a ser para positivo en todas las áreas en todas las áreas muy positivo diría yo hay algo repetitivo que se daba en tu relación algo repetitivo como algo que siempre estaba ahí siempre repetiendo repetido repetido o el regreso de alguien que siempre iba y venía iba y venía iba y venía y que no tomaba conciencia de lo que estaba dañando los peces habla de en este caso que estamos hablando de amor los peces habla de dinero no hay manera que yo saque el dinero en este lugar habla de dinero yo no sé qué será cuéntame en los comentarios qué tiene que ver acá el dinero con la rueda de la fortuna con un ray de oros con un emperador con el nueve de oros que habla de la libertad financiera que habla de ese tipo de cuestiones no sé qué tiene que ver me vuelven a decir el aquí y el ahora que tu mente está quietada que en el presente todos tus sentidos están como todos tus sentidos están como mirando el futuro es como que te has enfocado más en el futuro y estás cuidando el futuro cuidando el futuro la llave del futuro te estoy diciendo estás abriendo esta carta ya no da más tiene sus años seres divinos la llave ser divino la llave es la llave puede abrir y cerrar puertas número 33 número mágico la llave te puede abrir una relación cerrar una relación renacer desde la ceniza pero el cambio aquí se da y se da de forma muy positiva y la casa la llave de una casa se adivinó esto puede ser literal si la llave de una casa quiero que observes algo acá hay una persona que llega es el famoso rey caballero que viene en su corcel blanco que llega a tu casa que tiene una llave y que tiene economía estable si aquí si eres soltero soltera prepárate prepárate porque acá tenemos un amor nuevo que te va a transformar la vida así te la da vuelta así te la da vuelta sí de aunque te digo que no es que te dé vuelta así del todo porque tú ya venías en camino y encaminado encaminada a una libertad financiera o una tranquilidad amorosa es como que como te dije antes te chupa miren lo que está abajo del corazón amor esta carta es muy hermosa el amor y el sol el amor y el sol vas a ser muy feliz yo no sé si vas a ser feliz en pareja porque eso no lo sé aunque sí veo que hay alguien que llega pero sí sé que vas a ser feliz contigo mismo eso sí sé el amor y el sol todo aquello que tú deseas alcanzar todo ese brillo propio todo ese amor hacia ti mismo si aquí tú estás totalmente en paz contigo mismo estás tranquila estás tranquilo con tus demonios si el león está siendo dominado resistido y el sol que te puedo decir estoy a punto de aplaudir se acuerdan cuando yo aplaudía mucho últimamente no he aplaudido mucho porque porque no se ha dado el caso pero esto sería una lectura de aplaudir literal voy a preguntar ahora qué siente tu personita de interés porque hablamos mucho de ti pero vamos a preguntar esta persona que está acá esta persona que está acá la voy a poner en el medio y voy a preguntar qué siente esta persona por ti ok después vamos a ver qué intención trae qué siente ese caballero o esa caballera por mi ser divino sentimientos haz de haz de aire ser divino mira este mira este mira este tarot por favor es un es un ay cómo se llama el caballo este que tiene ay no me sale cómo se llama el caballo que tiene el cuernito con alas bueno no me sale cuando no me sale no me sale no no me sale esta persona lo que siente por ti es es verdadero vamos a partir de ahí es haz de espada lo que siente por ti es su pura verdad si no te la dijo o te la va a decir el haz de espada es es cuando levanta la espada en victoria es la verdad pura es el sentimiento más bonito verdadero que esta persona tiene hacia ti es un amor verdadero y ahí me quedo quiero saber las intenciones qué intenciones tiene qué intenciones tiene vamos a ver qué intenciones tiene contigo no importa si estás soltero casado juntado casi algo no importa es el sentimiento la intención ocho de wow ser divino yo ya te hablé que esta lectura tiene mucho de la economía te acuerdas diez de oros mira esta carta es una persona que está muy bien económicamente está sobre abundante tiene un un animal de poder un zorro muy astuto astuta y está o trabaja mucho y le va muy bien en lo que trabaja puede ser artista tiene como enraizado tiene mucha gana de compartir lo que tiene contigo la intención que tiene contigo es firme es segura es como te explico es algo que se que esta persona quiere es como que está planificando las cuestiones o la está armando si haz de agua si señores que hermoso haz de copas tengo haz de oros haz de espadas y haz de copas esta persona la intención que tiene contigo es restaurar y comenzar de cero es como borrón y cuenta nueva si es del pasado si es actual es haz de copas es un amor es un amor bonito es un amor bonito que quiere venir la intención yo pregunté que intención tiene la intención es que tiene amor para regalar y para dar y para traerte y ser muy feliz esta persona ha estado ha tomado tiempo ha tomado su tiempo necesario nuevamente la llave si la llave está muy muy pendiente en tu lectura abre la puerta esta persona esperó un tiempo tuvo que reflexionar un tiempo para tener ya la capacidad de abrir esa puerta es como que esta persona se tomó el tiempo se tomó el tiempo para venir o decir lo que tú estás esperando que escuchar exactamente quiero saber donde empieza la transformación ok mira la pregunta que me están diciendo tenés la carta de la transformación la carta de la muerte donde empieza la transformación donde empieza la transformación estoy hablando solo de amor en este video donde empieza la transformación tres de bastos tres de fuegos quiero que observen es una persona que está en una como en una cuestión ahí rara que está andando está tomando camino está haciendo su camino tres de fuegos tres de bastos es una persona que no solamente ya sabe lo que quiere sino que ya está tomando actitud para conseguirlo tu transformación va a ser justamente en que ya vas a dejar de mirar hacia el horizonte a la espera del cambio sino que el cambio te va a llegar a la puerta de tu casa literal cuatro de aire a ver qué pasó acá nueve de agua y seis de aire ay qué cartas más bonitas con lo que me gustan las sirenas a mí yo puedo pasar horas mirando el barco hay alguien que hay alguien que está muy triste tú sabrás hay alguien que está muy triste te añora con melancolía nueve de copas te añora y regresa acá hay alguien que regresa y alguien que vuelve a hablarte sobre algo que a ti te interesa esa cuestión va a ser un antes y un después porque sale de una torre sale de una torre pero de una torre con un sol así que no a preocuparse porque no hay nada que preocuparse aquí ¿por qué? porque con torre con sol significa que es una torre que te va a traer digamos que va a romper lo que ya no tiene que estar simplemente eso se va a ir lo que ya no interesa que esté voy a hacer una síntesis porque esto está muy bonito muy lindo voy a hacer una síntesis la síntesis y ser divino pueden tratarse de la misma lectura o sencillamente habilitar otro mensaje lo voy a hacer así a mí me gusta mezclar lo más posible me habilitó con un enorme transformar muy bien emperatriz bueno aquí va a haber una cuestión de que es como un cambio de hay algo que siempre se daba muy reiterativo ¿sí? en tu vida número 11 reiterativo que siempre te daba lo mismo resultado y algo que te daba siempre lo mismo resultado y tú querías que las cosas cambiaran pero no cambiaban bueno llegó un momento del cambio la transformación y la emperatriz y la buena suerte es el momento en que las cuestiones se empiezan a a mirar o a observar desde otro ángulo sí la torre la transformación nuevamente sí tú vas a recibir con con alegría un mensaje vas a recibir con alegría un mensaje o a alguien que llega lo vas a recibir con mucha alegría nueve de agua nueve de copas alguien que llega a tu casa un mensaje te dije alegría sol felicidad ese algo que llega a tu casa te va a dejar así con una sonrisa estampada en la cara para algunos puede tratarse de algo laboral o no sé algo que tenga que ver con la economía algo que ya te dije puede ser que te encuentres con una persona de muy buen caudal económico y que te pida matrimonio es como que tu estatus social se eleva o las cuestiones laborales de la estrella ser divino que quieres que te diga te vas a sentir muy plena puede ser que compres una casa puede ser que compres algo que te quieras hace mucho tiempo que es un sueño realizado es el momento de que se te va a habilitar en las posibilidades en el amor en el amor tienes la puerta abierta tienes la llave para decidir qué es lo que quieres tú quieres algo seguro osiriocho de tierra tú quieres algo seguro aquí llega una persona llega una persona que está analizando cómo llegar a ti porque tú eres como bastante difícil tú no eres fácil de entrar reina de espadas tú no eres fácil de estar nuevamente para ti sale el nueve de oro tú no eres fácil de entrar eres un emperador un nueve de oro probablemente tienes mucha independencia tienes como más predominante tu lado masculino si eres mujer o eres dueño de tu vida si eso es lo que quiere decir eres dueño o dueña de tu vida entonces esta persona es como que siente un poquito de un poquito de miedito si eres una persona nueve de oro nuevamente si eres una persona muy decidida hacia lo decidido o decidida tienes coraje ahora te cuento esta persona aunque tarde no te piensa dejar diez diez de oros haz de aire cuatro wow bueno pase lo que pase aquí tenemos el cambio la rueda de la fortuna si tenemos un cambio que viene a sacarte de la tristeza a ti en algún área y viene un mensaje nuevamente nuevamente las de espadas con la rueda de la fortuna viene un mensaje que va a cambiar tu vida número diez hay un mensaje o una comunicación o una comunicación de buena suerte una comunicación no sé ser divino cada vida va a ser diferente entiendes para cada uno de ustedes va a ser distinto para algunos va a ser un cambio laboral para otros va a ser un casamiento bonito o conocer una persona que valga la pena bueno a ese lado es que está apuntando tu tarot en el día de hoy tu mensaje es como para que te entusiasmes y digas yo quiero eso y eso quiero yo quiero esa torre y ese sol yo quiero ese nueve de oro y es mío y es mío y es mío el nueve de oro es la anarquía que a mí más me gusta porque habla justamente de esa libertad en tomar tus propias decisiones sin tener que como te explico sin tener que renunciar a tu lado femenino o a tu lado masculino si ojo con eso de no estar en un estado de sobrevivencia por ejemplo hablando para las mujeres si la mujer que quiere dominar o controlar o sobrevivir o defenderse por sí sola que está perfecto pero no te olvides de tu lado femenino no te olvides mensaje mensaje para mi ser divino de los ángeles último mensaje salto 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 te manda hacer ejercicio haz ejercicio para aumentar tu energía y tus capacidades de manifestación ya les muestro la clave para manifestarse con rapidez es tener niveles de energías muy altos sí exactamente por eso siempre les hablo de la energía alta la clave para rezar para manifestar con rapidez es tener niveles de energía alto y la manera más fácil de aumentarlos es a través del ejercicio físico sin duda alguna escoge una actividad interesante y divertida para que te apetezca hacer ejercicio y se convierta en una recompensa en sí misma cuando uno hace ejercicio o sale a caminar como es este acto que sale a caminar en un parque la energía tuya se eleva de tal manera es muy nueve de oro esto sí es una persona que disfruta de la vida en sonrisa si no estás en esta actitud en este momento ser divino y me dices ay no maca estoy pasando por una torre horrorosa bueno la torre la tienes que mirar desde el sol o sea mira esa torre con ojos de sol con ojos de que a la larga eso te va a ser beneficioso eso es lo que te está diciendo sí una más por favor recibir no conlleva riesgos creo que hablamos de esto no hablamos de que te acuerdas del 5 de bastos que te dije el 5 de oro como que te resistes a los cambios bueno cuanto más te permitas recibir más recursos disponibles tendrás para compartir con otros abre los brazos para recibir y ser el cause del bien que llega a ti y pasa a través de ti bendiciendo al mundo lo voy a dejar ahí para que hagas captura de pantalla porque este este mensaje está déjame a ver si lo puedo encontrar para poder explicarte por qué te sale ese mensaje sí la transformación sí claro lo que pasa es que te salió muchas veces el 9 de oros que habla de la madurez el momento de recibir tu recompensa el momento de tu libertad financiera o el momento en que tú por eso te estaba hablando de que no o sea que no te pongas en plan de sobrevivencia de ser tan masculina si eres mujer sino que permítete que te ayuden permítete recibir recursos permítete ser ayudada permítete permítete eso no quiere decir que dejes de ser independiente simplemente permítete de ser tratada como una reina ¿te acuerdas cuando yo pregunté quién eras tú y me salen tres reinas la emperatriz y dos reinas bueno la reina generalmente no necesita nada pero si se permite por eso te dice recibir no conlleva riesgo se permite lo que te está diciendo el tarot es que te permita ser ayudada en el caso que eres mujer por un hombre y si en este caso eres un hombre permítete ser ayudada por una mujer que probablemente esté en mejores condiciones o no pero compatibilidad en cuanto a la economía es casi el mensaje yo volvería a escuchar el audio porque está tiene mucho que ver con el tema de compartir la economía en pareja también si hay muchos nueve de oros muchos diez de oros y mucho dinero envuelta aquí si estás buscando recibir algo de trabajo es el mejor momento ahora sí namasté no 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 no